Gracias. ¿Ya llegó el poni? ¿Ya llegó el poni? ¿Dónde está? ¿No sabe? No, no falta 4. ¿Ah, pues me entieron ahí, abuela? ¿Quien sea? ¿Están vivos? ¿Están vivos? ¿Cómo? ¿Eh? Si brincan a la red, se ganaban en eso. Están locos. ¿Eh? 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 ¿Vale? ¿Ahí le ha vuelto? Ah, pero mucho caballo. ¿Vale? 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 Ah, cdj? ¡Arri! Me mata, me mata. ¡Gracias! 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 Váyanse cabrón, ahí como va, por enfrente Váyanse cabrón, ahí como va, por enfrente Váyanse por enfrente cabrón Uno por enfrente, mata Váyanse cabrón, ahí como va, por enfrente Váyanse cabrón, ahí como va, por enfrente Váyanse cabrón, ahí como va, por enfrente Hecha de otro material Esta yegua pa' su dueño No es cualquier animal La compraron nuevecita Y es la chifle de Fabián Una yegua colorada Nos salva con un lucero Con los dos brazos abiertos La potranca recibieron Nada más por sus hechuras Es la señora cero Este negocio a su dueño Por bastante le conmino Primero llegó a su rancho Y luego agarró camino Está en San Miguel de Allende En la cuadra camerino Son los pueblos del Bajío Gran cuna de las carreras Andala señora cero Si hablamos de las ligeras Nadie cree la edad que tiene Por los tiempos en sus tierras El bomba es de la cuadra Y es de Fabián Muy amigo Max Noriega Es el yoki Hijo de Don Camerino Se organiza Se organiza Pa' lo bueno Los aden a todos tiro Un gran saludo a todos los seguidores de cuadra camerino Y arriba Guanajuato A los álamos la llevan Y a un Futuriti se mete A una de Pancho Gallegos Que ganaba con boquete También venía una retinta Y a las dos desaparece Y al final va una lazana De Durango la trajeron Padrino de Santa Rosa Y al tiburón cuadra imperio Ese día cumplió dos años Ganó la señora cero A cuadra corral de piedras Un blanco les otorgaba Llegaron a el alacrán En doscientas se jugaba La señora desde el trueno A la araña boqueteaba Para hacer volar sus cascos Ella no pide permiso En su estado Guanajuato Hace respetar su piso El carril la ribereña Ahí tiene otro compromiso Don Camerino no niega Se encarga de su trabajo Fabián el afortunado Desde el día en que la trajo Y a la señora cero Acá les trae un ruedazo Música Música Música